En Enlace con la Comunidad contaremos la historia de Anadilia Aranda, que con 70 años de edad y sin ayuda sale desde muy temprano desde su vivienda a buscar botellas de plástico, las cuales recolecta durante el día para su sustento y el de sus animales. Yo me llamo Anadilia Peñaranda, tengo 70 años, vivo de reciclaje, me vento a las 4 de la mañana para cogerme el pan de cada día. A las 4 me vengo aquí para mi llamar y a Arto Israel y ahí me voy para la Esperanza. Yo recojo para vender cada 20, cada mes, porque como eso no gana uno nada, para coger un poquito más. Pues ahí, hoy en día como está todo caro, yo cojo los 30, los 46, voy a la tienda y una panela le vale 2.000, una arroba le 2.000, la libra de arroba, la carne, aquí no puede comer carne, una hueva le 6.000. Antes de salir a sus labores se refleja en el espejo esta mujer y mirando al cielo agradece a Dios por estar viva para cuidar a su hermano y a sus animales. Cabe resaltar que su hermano se encuentra en condición de discapacidad. Ella está vieja, yo también reciclé, yo subí de la prótica, yo subí de la viga con la matriz baja, junta, no pude tener yo por eso. Mi vida, yo muy fuerte, cuando era niña yo traje mi campo, cocinando a 10, a 20, a 30 trabadores, a cerradores, y yo me iba a las 4 a reciclar. En mi punto candela, pues hay palo de leña, cartones, no tuve ni primero, quise tener y pensó que iba a tener 15 o 10, pero vea. Tengo pollitos, tengo 8 gatos, tengo 2 perritos, muy lindos, trago para darle la comida a ellos también. Le tío de los barranqueños, por favor, que me ayude, que me colore. Y yo muy enferma de la incapacidad de la vejiga y la matriz. Y así me toca trabajar la que yo tengo y lo que voy a hacer. Enlace con la comunidad que está más cerca de ti, hace un llamado a los barranqueños que deseen ayudar a esta mujer de 70 años y se comuniquen a través del 313-414-2806. En pantalla también lo encuentran. Gracias. Gracias.